Queridos amigos de Casa Ella, les dejo un saludo muy especial a nuestra directora Daza Gaglia, a todos ustedes en este fin de año que se aproxima y quisiera que se cumplan todos sus deseos, que podamos tener un año colmado de felicidad y dejar todas estas tristezas o alegrías que hemos pasado en el 2023 atrás, que cada pueblo consiga la paz que necesita y que todos estemos en perfecta armonía, en familia, con amor y esperanzas de algo mejor. Soy Ester Matelikani, para ustedes desde Radio Centenario, con Alberto Varán, Lucas Monti y el programa Sensaciones Musicales, para todo Casa Ella, escritores y artistas mundiales. Feliz Año Nuevo, feliz 2024.